Los míos es rap underground, salen las encantarillas Veme sin ascenso, a algunos les encantaría De los raperos, mi generation, la pesadilla Que no te quitaste encima, ni ahogándote en agua fría Antes veías haters, ahora veo comediantes Muchos apoyan ahora en mí, no creyeron antes Artistas grandes dijeron que querían ayudarme Y ahora me tienen miedo el ratón pa' todos estos elefantes No creo en peli de gantes, ni amenazas te matamos De tirarme a la policía pa' que venga arrestarme De la única manera que yo estaré tras la barra Será cuando tenga mi libreta alante, antes Andaba con tantos que parecíamos los 300 Y ahora somos tres, mi círculo se convirtió en triángulo Y cuando tiro no cojo L como 90 Yo cojo W, papi, revisa los ángulos Tiro punchline que no mucha gente cartan Los que sí se preguntan si soy humano y mandan captcha Y los que me tiran ellos solo se crachan Y barro sus carreras en 24 horas como el napchat Nigga, you already know the vibes No tengo diamante en las venas donde llevo el ice To heaven mi TM, my nigga, are you surprised? Creo que en MV se moja, my nigga, meterle en rice ¿Qué cojones un Lambo? I like un GTR Que tu letra y mi estación al lado de alguien tan real De tanto calibre como las balas de un AR R.I.P. Lo llevo pa' la tumba, fucken ER Que cualquier monge en un beat me falta respeto Estoy pa' la caliente y no te estoy hablando de horcheto Pa' estos raperitos a la mitad como sosbeto Te meto y te dejo gritando en un tono, igual falseto Eh, pa' ti el falsetón igual que Gucci que se ponen El talento es lo que importa y no tiene ni tres cojones En una pista de rap, el Dari no tiene oponer Loco, si erras fuera un tepo y yo fuera el mejor home runner ¿Me entiendes? Dobley, creo que no me entienden Me entienden, pero no comprenden Qué paradoja Si tratan de descifrar mis letras se paralizan Para parafrasis de lo que escribo no dan la bola Hacer el que bola, dime Ako, doble A ¿Quién es el rapero, mi hijueputa que ha tocado el mic? Soy como una parábola que es positiva Mientras más pasa el tiempo, más yo me expando Y limité, no hay, no llevo tanto en esto en la musa We know what night, nos vamos pa' encima Súbete y mótrate en la ride Nos bajamos, nos quedamos en 105 Fahrenheit Yo construyo y te destruyo y no te hablo de Fortnite, motherfucker Yeah Ah, okay Yeah Yeah, 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 ey Que crezca la lista enemigo, que yo no lo resto Yo lo vi matando, me pongamos de enda recto Interrogaciones de donde dejé tu resto Yo le digo oficial, los enterré con el resto Es que es muy fácil todo esto La gente quiere rap, entonces let's go Los ponches los encajo como Lego Y tengo más grasa que supe, me quedo fresco Esto es fácil como ABC ABC es a dónde voy, bebé Yo no sé, se ve a dónde fui, pero regrese A veces solo fui yo como los peces Motherfucker, yo lo mato con la métrica Me foco y lo mato con la estructura Soy un rock que como Harder, no me asusta las alturas Esto no es porno coreana, yo me chingo sin censura Las pistas, a mí no me fronte por el lista Si tu gata me escribe, yo le digo que no me insista Lo voy a bajar de esa movie Dígale, vuelve el conductor que le construye un autopista Mira, motherfuck, estoy on fire No necesito ganga, discúlpeme, Brian Mayer Yo solito lo mato con el detalle Los míos hacen rap y ponen on fire en la calle Si me tiraste, te cagaste como los patos Vete pa' tu casa, limpiaste la mierda en los zapatos Estoy clasificado, leyenda y a la vez novato Y ustedes llevan tanto y no lo conocen, ni trecato Y corre analfabeto, va a sacarte una carrera Que no te vas a pegar aunque trate tu vida entera Porque tú le traes genérica y así lo hace cualquiera Trata el año que viene para ver si me supera Darien, yeah